En el asunto del mal querer Me considero rehabilitado Te di el valor, la locura, el café La fidelidad de la primera vez Nos vacunamos tres dosis de fe Y en el Google Map del amor Ya no te encuentro En la desidia, en la habitación Ya no te siento Y pienso en ti Mientras la lluvia en el pavimento Me lleva hacia algún lugar Donde junte las partes Y me echa de nuevo a andar Y en el pavimento Donde junte las partes Del rehabilitado Y en el pavimento